Que este canto sea la unión de todos nuestros pueblos No importa de donde vengas Que importa donde me encuentre Si tu y yo seremos siempre Amados hijos de Dios Y al escuchar su voz Haremos todos conciencia Entre credo, color y raza Cuando dos almas se abrazan No existen las diferencias Porque en cualquier parte del mundo Un abrazo es un abrazo Un abrazo para el viejo Abrazos para mis hijos A mis hermanos queridos También abrazar los quiero Y uno que no tiene precio Porque del alma me sale Es cuando tengo a mi madre Apretada entre mi pecho Vamos a estrechar los lazos De amor y fraternidad Que toda la humanidad Sienta paz en su regazo Y que ese gesto tan grato Lo lleve el sentir más profundo Porque en cualquier parte del mundo Un abrazo es un abrazo Venga Venga, ay, denme un abrazo Y tome mi abrazo Es un abrazo Es un abrazo Es un mensaje de hermandad Venga, ay, denme un abrazo Y tome mi abrazo Sincere 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 Y tome mi abrazo Sincere Sincere Un abrazo para el mundo De hermandad Es lo que quiero Porque en cualquier parte del mundo Un abrazo Un abrazo es un abrazo Oye, recuerda Que cada vez que des un abrazo Estás recibiendo otro Con la Universidad de la Gaita Cantemos todos Ay, denme un abrazo Y tome mi abrazo Demosle un abrazo Un abrazo al mundo entero Ay, denme un abrazo Y tome mi abrazo Demosle un abrazo Un abrazo al mundo entero